Y agradecemos muchísimo tus preguntas. Y bueno, la realidad es que este tema de platicar acerca de relaciones con diferencia de edad es un tema mucho, mucho, muy amplio. Pero bueno, queremos responder las preguntas que nos has hecho favor de enviarnos a través de nuestro correo Pregunta arroba robertamedina.com Por supuesto, también a través de nuestro inbox buscándonos como Sexo con Roberta en YouTube. También nos puedes buscar como youtube.com diagonal robertamedina. En todos estos lugares estamos contigo. Y bueno, tantas direcciones, tantas posibilidades de entrar en contacto contigo que hasta se me hacen bolas las ideas. Pero claro que nos puedes encontrar. Tú finalmente buscas Sexo con Roberta en internet y encontrarás la forma de enviarnos tus preguntas. Empezamos con la pregunta de una chica que dice Hola, tengo una pregunta porque cuando tengo relaciones sangro después del acto lo hemos hecho de mil maneras. No tengo ningún malestar, nada. Pero duro hasta un mes sin tener relaciones y él tiene un tamaño normal. Bueno, definitivamente lo siguiente es El sangrado no es normal de ninguna manera. Así lo estés teniendo desde el principio de tus encuentros eróticos. Sangrar anticipa que hay algo a atender o entender al menos. Entonces, el dolor y el sangrado son entidades que es importante que acudas con tu médico especialista, con una ginecóloga o un ginecólogo que puedan reconocer por qué es que está sangrando. Entonces, probablemente pueda ser una inflamación crónica posiblemente y que tú no sepas porque no te dé molestia, pero que al momento de tener un encuentro erótico pueda ser. A lo mejor es una situación sencilla que en la horquilla se te esté como rompiendo un poco por la posición sexual y entonces solamente hay una recomendación en ese sentido. Finalmente es, esta pregunta necesita de la observación directa para que puedan reconocer qué es lo que está generando este sangrado. No dejes pasar más tiempo para que la situación no pueda tener alguna consecuencia que después no quieras vivir. Acude con la ginecóloga o el ginecólogo. Este tipo de situaciones no debemos dejar pasar mucho tiempo antes de resolverlas. Así es, Roberta. Es importante que acude con su médico, con su ginecólogo para que se atienda. No es normal lo que nos están comentando, ¿no? Y no hay que dejarlo de al lado porque efectivamente algo no está bien en el organismo. Un hombre nos hace esta pregunta que la verdad me encantó. Dice, hola señorita, ¿sabe de antemano me gusta su programa? Porque es basado en cuestiones reales, inquietudes de uno mismo. Me gustaría ser swamming. Yo digo que ha de haber querido decir swinger, ¿verdad? Yo no... ¿Tú sabes qué significa ser swamming? No, no sé. Desconozco esa palabra. Yo creo que debe ser swinger, ¿no? Entonces, bueno, para platicarte un poquito acerca de qué significa ser swinger, pues bueno, obviamente ser swinger es diferente si eres soltero, a si tienes una relación de pareja. Pero lo que sí hemos platicado en otros programas que te invitamos a consultar en nuestro canal youtube.com diagonal Roberta Medina es que es un estilo de vida que, por supuesto, atraviesa diferentes situaciones importantes. Primero, si tienes pareja, es un estilo que se tiene que platicar, conversar, porque aunque hay muchas parejas que refieren que lo viven con mayor plenitud, siempre la comunicación es el principal elemento que los vincula. Dos, encontrar lugares o clubs en la entidad donde tú estés que puedas asistir a sus eventos o reuniones donde puedas interactuar con otras personas. Y finalmente, reconocer que el ser swinger no significa que siempre va a haber un intercambio coital con otra pareja. A veces es solamente el hecho de ver, de observar, de besos o caricias, y posteriormente ya el intercambio completo, que es el encuentro erótico. Los hombres solteros son menos aceptados dentro del ambiente, o bueno, les cuesta más trabajo integrarse al ambiente porque la prioridad son las relaciones de pareja, pero siempre hay la posibilidad de formar parte de estos grupos. Mi sugerencia es, ponte a buscar algún grupo de la ciudad donde nos estés escribiendo y empieza a dialogar con ellos. Poco a poco la comunicación es muy importante y sobre todo las cosas se toman con responsabilidad. Entonces, tanto tener protección ante cualquier encuentro erótico al que tú practiques, pero sobre todo hacer partícipe a tu pareja y no obligarle si es que tu pareja no quiere participar en ello. Ser consciente de las decisiones que estás tomando y responsabilizarte, ¿no? Porque finalmente a veces nos dejamos llevar por el momento y la factura que la vida nos cobra, las consecuencias pueden ser muy graves. Entonces, tener mucho cuidado y responsabilizarnos de cada conducta que elegimos y decidimos tener en el momento, Roberta. Así es. Una pregunta dice, hola Roberta, ¿por qué después del acto siento un orgasmo a los cuatro minutos que ya terminé de tener relaciones? ¿Y es normal sentir asco cuando mi esposo tiene una eyaculación conmigo? No me gusta sentir eso ni sentirme mojada. ¿Qué puedo hacer para no sentir eso? Gracias, hermosa. Me encanta tu programa. Bueno, muchas gracias por lo de hermosa. Qué interesante esto de tener orgasmos después de un tiempo. Y muchas veces lo que yo podría decirte hasta hoy es que puedes ver otro tipo de sensaciones en tu cuerpo que sigas reconociendo como placenteras. Recordemos que entre los cambios que se da para que tu cuerpo pueda tener el orgasmo, existe el movimiento del útero para estar más dispuesto a recibir la eyaculación. Y a veces, como este útero se queda cierto tiempo ahí, más de 30 minutos, cuando se vuelve a mover tienes alguna sensación diferente y puedes todavía como percibirlo. Entonces tú nos dices que son como cuatro minutos después del encuentro erótico. Habría que ver si esta situación de que te dé mucho asco el sentir la eyaculación de él no inhibe la sensación placentera y hasta que dejas de sentirlo aparece la sensación placentera. Eso también es otra posibilidad. Quisiera decirte que no hay alguna respuesta. Muy probablemente hay personas que también eso pudiera sucederte. Hay mujeres que sienten más placentero el después y sobre todo si hay caricias y pueden tener orgasmo más fácilmente que durante el encuentro erótico. Porque ya están en una posición donde o en un momento donde ya es más fácil poder conseguir el orgasmo. Algo importante es si te da asco, pues te da asco. No hay mucho que te pueda decir en ese sentido. La otra parte es que vayas haciendo como aproximaciones sucesivas para ir conviviendo con la eyaculación. Porque bueno, la realidad es que es producto del placer que siente tu pareja y cuando se tiene tanto asco, renuencia, pudiera llegar a generarse una disfunción en caso de él de tratar de evitar o de no estar tan placenteramente contigo. Entonces, hay diferentes cosas que se pueden usar desde toallitas que tienen algún otro aroma diferente que incluso tienen sabor para poder limpiar la eyaculación o el hecho de utilizar un condón y esto va a hacer que no tengas la sensación de la eyaculación como tal, porque la eyaculación se va a quedar dentro del condón. Finalmente, porque ¿qué otra opción le podemos dar? Y yo creo que aquí también es cuestión de actitud, porque es una conducta donde finalmente yo percibo o de alguna manera es como que siento la sensación de estar sucia, de estar mojada y posiblemente eso puede ser lo que me puede dar el asco. Entonces, pues obviamente utilizar el condón, Roberta, o tener a la mano toallitas húmedas para posteriormente realizar una limpieza porque no queda de otra o de alguna manera pues acostumbrarme a esto y también autoexplorarme, ¿no? ¿Dónde más puedo tener yo son las erógenas? Porque a lo mejor, como lo comentabas tú, Roberta, puede ser que yo me tarde un poquito más para sentir ese placer y llegar al orgasmo, porque como me siento mojada y él eyacula, entonces me espero a que él termine para posteriormente yo darme ese permiso de sentir el placer. Y algo importante, el asco es algo aprendido. Entonces, si algo te da asco, es importante que pongas atención en por qué te da asco, qué piensas, que si está sucio, que si huele mal, ¿no? Entonces, a lo mejor a veces lo que pasa es que no nos gusta el olor y eso también es válido, pero entonces lo único que tienes que hacer es no respirar, ¿no? Pero ya si no pones atención en qué es lo que no te gusta y piensas que es asco y simplemente lo rechazas, pues bueno, así lo puede estar viviendo tu pareja como una situación de rechazo. Una última pregunta. Un hombre dice, ¿por qué será que cuando tengo relaciones a veces eyaculo rápidamente como 5 o 6 minutos, pero a veces duro mucho, como 20 o 30? También antes era muy activo en el sexo, ahora como que ha disminuido mi deseo. La erección a veces no tan dura, pero yo siento deseos de sexo. ¿Qué podré hacer? ¿Tengo que medir la testosterona y qué alimentos o frutas me pudieran dar esa testosterona perdida? Bueno, primero es, no todo tiene que ver necesariamente con las hormonas. Probablemente no sea una testosterona disminuida lo que estés viviendo, sino el simple cambio de edad que, bueno, nuestro cuerpo va alterando su funcionalidad y es simplemente esto, ¿no? El que en momentos eyacules rápido y en momentos eyacules con mayor tiempo también tiene que ver en dónde estás poniendo la atención. Si estás muy centrado en tardar más en eyacular o estás muy preocupado, muy ansioso, si tienes mucha prisa, si te sientes muy cansado, todas estas son posibilidades de que la eyaculación venga rápidamente, sobre todo si no estás poniendo atención a lo que se está sintiendo en ese momento, que es lo placentero. Si todas estas ideas entran en tu cabeza, pues probablemente tengas más complicación para controlar la eyaculación. Si tienes esta complicación, pues entonces las relaciones ya no parecen tan apetitosas, ¿no? Y la erección se empieza a dificultar un poco. Es natural el cambio de las erecciones al paso del tiempo, no nos dices cuántos años tienes. Y efectivamente hay algunos alimentos que se proclaman como altos para, como generadores o beneficiadores de la testosterona en los hombres, que entre ellos está la granada, que es alguno de lo que apuntan a que tomen jugo de granada todos los días. Pero, pues bueno, volvemos a lo mismo. Finalmente hay un efecto placebo muy grande detrás de todos estos productos que tiene que ver con el creer que te sientes bien. Si estás joven, si mantienes un nivel de vida adecuado y haces ejercicio, los suplementos seguramente no serán necesarios. Tendríamos que revisar aquí el contexto, ¿no? Y ver qué factores están influyendo para que él logre tener esto. Regresamos después de esa pausa comercial con más aquí en Sexo con Roberta. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia. Somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!